¿Por qué nunca vimos, o al menos no hay nada oficial, a Susana Ortiz cantando con Apache? Bueno, yo creo, lo que yo creo es que ella creía en la propuesta de los chicos de barrio. Ella no le gustaba o no creía en la propuesta de la Apache, no pertenecía aquí. Es que la propuesta musical, lo que se toca, lo que se siente ahí en el grupo, es diferente a otro grupo. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ella tenía fe en Dimas, digámoslo así. Que se sintió traicionada una vez y otra vez, y lo intentó otra vez y otra vez, y nunca lo logró. No lo logró porque al final de cuentas no resultaba, pues sería económicamente, supongo yo, lo que miraba en los eventos, con lo que le daban, con lo que buscaba, ¿verdad? Ahí, entonces se dio cuenta de que no iba a llegar o no iba a pasar lo que se suponía que iba a pasar. O se frustró cuando no vio que se consiguió lo que se buscaba, ¿verdad? Y pues se frustraron varios, ¿no? ¿Verdad? Eso le pasó a Gillo, también Gillo se fue de ahí así, ¿verdad? Que no le gustó la forma en que se, digamos, el, ¿cómo se dice? El manejo, ¿verdad? Lo vieron de otra forma, querían que fuera de otra forma, no se consiguió lo que andaban buscando al nivel que se pretendía, porque se ilusionaron, pienso yo, ¿verdad? Se ilusionaron que iban a tener una cosa mayor o súper, que no llegó, ¿verdad? Porque, mira, una vez en Viesca me dijo Gillo, Gillo es, creo, musicalmente el más listo, ¿no? Me dijo a mí, oiga, ¿qué sigue? ¿De qué elegí? Yo dije, de los chicos de barrio, como diciéndome, ¿qué sigue? Y le dije yo, pues la propuesta debe ir girando, Gillo, o sea, cosas nuevas. Sí, o sea, que no paren, que no acaben. Sí, pero tiene que ir girando, o sea, los chicos de barrio deben de seguir oyéndose a chicos de barrio, pero con nuevas cosas, más nuevas que las que, porque los jóvenes de ahorita no son los jóvenes de antes. No, no, pues no, definitivamente. Entonces tienes que ir con el público, con la gente, con los jóvenes, por eso el Apache está ahí, porque el Apache grabó música, como quien dice, a futuro. A futuro, sí, es futurista. Sí, porque en el tiempo que le grabamos, grabamos música con arreglos de los 80, de la música de los 80, que tenían arreglos a aguas, o sea, fue la mejor música que ha habido. La música, música… Y la mejor década, yo creo, los 80. Sí, entonces, nosotros aprendimos muchas cosas de ahí, y se hicieron cosas que ahorita, por ejemplo, tú oyes, imagina, parará, pará, 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 y dices tú, ah, esa es una cumbia, esa es una cumbia, un rato blanco de un amor puro. Imagina, es muy buena, muy buena. Es una cumbia, pero moderna. Sí. Entonces, la han ido oyendo y la han ido oyendo a través de varias décadas. Sí. Y no ha habido otro grupo que se haya montado arriba de eso. Aunque digan algunos que, no los veo, ¿dónde están? ¿Dónde están? No los veo. Bueno, la verdad, la verdad es otra, ¿verdad? La verdad es otra. Entonces, yo sé más o menos cómo, pero no sé si vaya a funcionar o no, pero yo sé cuál es la fusión, vamos, que tiene que ser, ¿verdad? Pero no sé si vaya a funcionar o no. Pero, ¿entre tus planes algún día estuvo la intención de integrarla a Susana o nunca también de tu parte no? No, no, porque ella no. Es que no hay casi canciones, letras para voz de mujer, ¿verdad? No, no, no por eso, pues se le pueden hacer. Pero ella estaba, el rollo con los chicos de barrio, ella estaba ahí. ¿Le apostó a eso? Sí. Es más, hace poquito platiqué con ella y le dije, pero el rollo de los chicos de barrio, ella, no, mija, ya olvídate de eso. No tiene futuro. O sea, ¿todavía hay algo de ellos? Pues sí, sí, yo reconozco que sí, pero que tengan un futuro, ¿verdad? No, puede ser que si hacen una cosa extraordinaria, ¿verdad? De una fusión extraordinaria. Sí. Una fusión extraordinaria. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Porque eso de andar grabando la de hace 50 años, ¿verdad? Ahora, es música que se pretende para el barrio. Sí. Para el barrio. Simón. ¿Cómo no, carnalito? Simón, ¿verdad? Sí, está bien, yo no digo que no. Está bien, pero también ellos merecen que las cosas cambien. Sí. O no es a través de la cultura que cambia al ser humano. Exacto, ¿verdad? Entonces, si no creo que, tengo que culturalmente, o sea, no tiene que ser cultura urbana, vamos. Cultura urbana, pero al fin de cuentas que se modifique, que varíe, que se haga la fusión y que cambie. ¿Verdad? No que estamos aguantando a los puertorriqueños o a los X. Con este, mami, tecate, tecate. Y vienen y entran y nadie les dice nada, ni nadie se opone, ni nada. Me hablo de los músicos. Sí. Musicalmente. ¿Por qué permiten? O sea, no tienen imaginación o qué. Hablo de imaginación porque de eso se trata. Aquí se trata de ideas, de imaginar y de estar preparado para llevarlas a cabo. Es decir, producirlas, ¿verdad? Llevarlas a cabo, que se hagan, que no las piensen ni nada y que estén ahí nada más. O sea, no tiene sentido. Sí. Gracias. 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 Gracias.